Muchachos se vino la noche seguimos pescando abundante variada carnada variada colita negra este es un mega pico de pato no 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 muy bien recuperamos a ver cortito la encina si no escapa capaz uno similar estamos por llorar ya saludos para Ever Ever cuando la amo a tu pozo será dedicado a mi señora La tienda con la púa Levantale un poco Te quito una foto Hermosa Morena grande En realidad yo le hice escapar Recién se le fue uno Estás más oro que un panchero Seguimos pescando Directamente por ustedes Para mi señorita Para mi señorita Para mi señorita Para mi señorita hermosa Ahí va Vamos por más Vamos por más